En la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soy el amor de la mujer, esperaba toda suerte Y la tómbola del mundo me premió con tu dedo La vida es una tómbola, la vida es una tómbola Que lucida el color, que lucida el color Y todo será tómbola, tómbola, tómbola Y todo será tómbola, tómbola, tómbola Y encontrar un amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Cantando, cantando, cantando Mi corazón Te quiero dar verdad Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Ye, ye, porque no te quiero ver Ye, 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 ye Porque tú me haces caso en mis labiales De mi pobre corazón Mírate una chica, una chica, ye, ye Que tengamos un rival Que tengas un rival, ye, una chica, ye, ye Que te recompré Y vendrás a pedirme y a robarme Y vendrás como siempre a subidarme Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, 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 tu chica Gracias por ver el video.